bueno saluditos para todos los que nos ven ya estamos aquí después de tres llamados algunos todavía siguen sentados pero iniciamos con los que estamos aquí pues ahí ya viene haciéndose presente uno sí no aquí que aquí queda la evidencia por mí no hay problema a mí me gusta cómo tiras estos pedrados bueno ahora sí ya casi estamos aclarando aquí lo que es este lugar de la casita carmelo porque para la información de ir a mis autores que se perdieron lo anterior esteban pidió que la casa le quede parada que carmelo de la deje así parada para que si se acompaña próximamente pues ya no tiene que construir por qué porque tiene serpento juanga porque le pudiste serpenta yo he escuchado que te dicen este vos claro cuidado no tiene topes hipótesis como un pozo claro vos sos como a vos te escuchado que tienen wasper es por lo mismo serpenta pero como ahí intentan y yo caigo como mi risa me da no te sigo la corriente ahora está bien porque a los loquitos te siguen la corriente estoy más loca yo si les hago caso entonces mejor le sigo la corriente usted tiene que hacer la casa porque ya le dice tanto para que se le dice tanto para un cabo ahí tienen lógica y se le sigue la corriente imagina que tal alguna vez se va electrocutar ajá, eso sí por eso él es loco yo no voy a caso veanme este mate y a ver a quien le saca una sonrisa ponete aquí Andrea, ponga ese cara y ponga mi Yoshi por favor vamos a ver yo no puedo ir al nombre de las mujeres yo me puedo caer por ahí para ver si entiendo el mate también ajá, uno tiene el sexto sentido también miren pues quien tiene una sonrisa más grande pero algo como seria como seria como seria y este hijo el único que le agarra tutoriales la Karen, la Yoshi y la yo creo que quizás yo creo que a Juancito dolor de cabeza le está agarrando la Karen, la Yoshi y la Andrea no te entendiste no, yo tengo un tutorial yo creo que son los y le quería compartir el link a la Andrea pero la Andrea que usted no tenga el grupo abajo jajajaja es igual no sé si ustedes han fijado el de el de pañalitos, trapitos como se llama ese higuelule chirajitos chirajitos chilango pañalitos, trapitos ¿sabe por qué? porque antes de empezar el video estuvo diciendo obviamente lo que nos dijo fue nosotros y nosotros lo que nos dijo fue nosotros y nosotros lo que nos mentimos ajá, yo no sabía nada de esto por eso no sabía nada no sabía nada en serio Karen, esta hipoteca me deja como en la luna pero se la va a mandar a Andrea eso no eres el rayo y de que amo? me dejó como en la luna si va que si que pedo ya ha tirado Micro la brisa viene de A para acá queremos decir nenito nenito levante la carita nenito no 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 el ayote para ti ya saben ah si eso fue esos ayotes si quieren tíralo para allá producción si echan mal olor y ustedes ya estaban culpando a nenito jajaja pero si el pajo nene estaba cerca de aquí se puso el sacud y pegó la carretera ajá, ese fue el problema bueno después lo vamos a explicar que paso pues Karen bueno vamos a preguntarle mejor a la a la a la a la a la a la caro ron explique explique a la a la a la caro que ella sigue buscando la a iote ah si ah si ah si para que ella lo destriparon Bueno, Caro, digamos que como quiero ver, ¿quienes de aquí tienen novio? Todas. La guapa, tiene novio a Caro. La Caro tiene novio, Jochi también, Jochi está enamorada. No, pero es que yo quisiera que me describieran como el este... Describieran el novio, ¿de qué tiene este? ¿Cómo sueñan el novio? A ver, ¿por qué es de esto? Pongamos a la Karen, que nos diga, eh. Venga, pues, Karen. Describa a la mano de ella. O como le gusta. O como lo quisiera. ¿Qué pasó, Karen? Ahí está la animalona, dijo mi mamá. ¿Qué pasó, Karen? Ahí está. Ya está la animalona. Contanos, pues. Ahí está la animalona. ¿Aquí hay moto? En tu moto, tu futura moto. Sí, tú vete a mi moto. La que te dejo recuerdo. Oye, 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 que yo voy a pasar a alguien. Aquí llevé un recuerdo tremendo yo. ¿Pues sí? Pues sí. Vamos a echar tortillas. Que me pregunten por qué. Juan dice que quiere que le... No, obvio que no era malo yo. Por si no sabían, la cipota tuvo un accidente en esta moto. En esta moto, ¿verdad? Y entonces, debido a eso, ella pasó volando y pues se raspo toda. Esperamos que no haya sido por el mismo motivo que Teman se cayó de la moto. No, pero... No, pero... Porque quería venir volteando a ver para atrás. No haría por eso, no haría por eso, nene. Milito. No, no. ¿Qué pasó? ¿Paseó bien el ayote, va? Este se comió el ayote, vos. Bueno, entonces, pues, Karen. ¿Quién está adentro? ¿Quién está adentro? ¿Quién es? Milito, ¿eh? Uh, ya creo que la están asustando. Le vi la cara. Le presto el colmo, güey. Y le voy a acortar. Bueno, ya no. ¡No nos asusten! Sipote, necesito que escuchemos a Karen porque Juan le pedía que nos describiera cómo quiere que sea el amor de su vida o cómo se lo imagina. El amor de mi vida, el hombre de mi vida, el hombre de mi vida. El hombre de mi vida. ¿Lo vas a describir o estás diciendo el hombre de mi vida, el hombre de mi vida? Después vas a terminar diciendo la mujer de mi vida. El hombre de mi vida eres tú. No, de la realidad. ¿Qué? No, Karen, confesalo ya. ¿Qué buscamos en un hombre? El hombre que busco yo tiene que ser... Quítate por favor, es tarde. Pero, por qué? Hasta me senté para que me veas bien. ¿Qué tal la inspiración? Oiga, oiga. Don Ramón, me senté bien para que me veas bien. La cámara, la cámara. Tiene que ser muy trabajador. ¿Vamos bien? Bueno, yo no he cansado todavía. Yo trabajo en el canal, después de que trabajo en el canal dije que me voy a sacar mi bailecito. Con permiso. Si a Karen. Trabajador que tenga su pensamiento. O sea, su futuro sea de bien. Que le parezca a usted. Que piense en su futuro. En un futuro no solo vivir, molestar, sino que piense en casa, en trabajo, en proyectos nuevos. Yo cumplo unos requisitos. Ya van dos puntos a mi favor. Que sea detallista. No tan detallista, sino que detallista en forma de que pregunte, se preocupe por uno. Karen, Karen almorzaste ahora hija. Yo soy detallista, te estoy regalando esto. Y vos querés que sean detallistas. Trabajadores vengo todo chucos. Que sean detallistas te estoy dando este volado. Que piensen. Vienes pero pueden estar revolcando. Y si estoy pensando en un nuevo proyecto, ya quiero formar nuestra casa. Pero primero te voy a dar este volado. Hasta el volado de la nuestra. Ya, después de Margo, interrupción, claro. Me arruinaste el momento de inspiración, vos. Que se preocupe por uno, que le pregunte que tal, como esta. Que se preocupe por ella. Físicamente a mi, el hombre no me importa que sea feo, bonito. Hombre no es feo hija. Todo es muy guapo. Usted quiere un hombre sincero, que la valore. Un hombre sincero, que me valore. Y que la quiera tal como es. Y que me quiera tal como yo soy. Ajá. Porque el hombre puede, usted don Ramón. Ah, dale. El hombre puede ser guapo, guapo. Gracias. Pero si no tiene... Aquí estaba yo y que te la señal, votale. Pero si no tiene el futuro por delante. El este, como dije, buen sabadoreño, huevón. No lo va a tener, sino que se lo va a proponer por tenerlo adelante. Ajá. Por eso, ajá. Sí, porque... Explícale bien por qué. Porque ella dice que quiere que tenga el futuro por delante. Quiere decir que entonces, que tenga lo que ella quiere ya. No, no. Miren. Que tenga que pensar en el futuro adelante. Que en el futuro. La intención es que, o sea, lo que dice ella... Que tenga su buen estudo. O sea, que... Buen estudo, no. Que no, que estudo. Vos interesada, Soficha. No. Mira, yo tengo un gran futuro. Tengo 10 quintales de maíz. Te puedo dar de comer. Te puedo poner tutupa, tutupa. Cuando acabe eso, yo te puedo mandar para acá. No, por eso, Karen. No soy interesada. El hombre puede ser pobre, pero si es trabajador. Honrado. Y todo eso, o sea... Tiene mucho precio. Pero, ¿cómo te gustan los hombres a vos? ¿Cómo es el hombre de tu sueño? ¿Gordo, delgado, moreno, claro? No tan gordo. Pero el específico de tu novio, ¿cómo es? No, espere, espere, Karen. Claro, espere. Ahorita los está describiendo ella como lo quiere. Como el cuerpo de... ¿De Juan? ¿De Silviente? No sé. ¿De nena? ¿De quién? ¿De quién? No sé. Ahorita hay dos suéteres, pero aquí está. Me ven todo el cigpac. ¿Cómo lo va? Yo no tengo un cigpac, pero sí tengo un doce. Así, entre el cuerpo de Juan... Ya lo voy a hacer. Ya lo voy a hacer. Ya vamos, cachito. Así que si allí quisieras estar... No sé. No sé cómo estar en medio los dos. ¿Como el cuerpo de quién? No, como el cuerpo de nosotros todos. Porque este no está tan seco ni gordo. Este no está tan gordo, gordo, ni sé. ¿Y a mí qué posición me calificaba? ¿O sea, yo estoy destacado ahí o qué onda? Pues sí. Es que el huelula es lo que le estaba hablando. Ahorita. Ahorita porque acabo de decirle. Bojo, bojo, bien chistoso. Quisiera un hombre así, la perra. Solo yo quedé afuera, vos. Agra, le muerde el lado. Es un payaso que está soltero. Un chistoso, busca. Bueno, Karen. Nos describiste el nombre de tus sueños. ¿Tu novio tiene todas las cualidades? Es chistoso. Ya, bajo la manito. Es aburrido. Es serio. Es serio, papá. Es celoso. Mi novio es... No es corto. Es así como... ¿Como Juan? Ajá, como Juan. ¿Pero qué cuerpo más aguado tiene? No. ¿Y el color? Si volviera a los cuadritos que tengo. Es chile, así como... Tengo la cualidad. No se lo vayas a mostrar. Me enamores. ¡Alto! ¡Alto! No importa, tengo yo. Me ha rotado bien. Mi pelo colocho. ¿Estamos bien entonces? ¿El pelo? A ver, ¿cuánto pongo? ¿Colocho? No, es así. Es como... ¿Como el de Esteban? ¿Como el mío? Ajá, como el de Esteban. ¿Como el de Esteban? Pero es más cortito. No me ha aplicado. ¡Poco! Yo no me he echado canestén. Ah, igual que quiero. Como este. La cualidad mía no la ha visto. La cualidad mía no la ha visto porque... Te da con una sonrisa a mi hijita. Quiero ver. Vos, Karen. Karen no tiene ninguna cualidad que se parezca a mí. ¡Levantaste la mano! No, por eso... Ay, Dios, Dios. Quiero ver. ¡Algo siquiera! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya le acompaño! ¡Algo siquiera! ¡Las cejas, las pestañas! ¡Algo lo chistoso! ¡Mírame bien, oiga! ¿Quiere que le regale una foto? ¡Ya ve que los zapatos parecen! ¡O levantar calentales para Ramón! ¿Qué le parece? ¿Más conocido? ¡En las orejas, más o menos! ¡En las orejas! ¡En las orejas! ¡Bueno, mi parte! ¡Aún le quieran! Y le mando un beso ahí. ¡Gracias, bebé! ¡No, que no lo agarramos! ¡Ah, no era para nosotros! ¡Ah, no era para nosotros, pues! ¡Yo lo agarré y se lo tiraron! ¡No, está bien! ¡Ahí el saludo para el novio de la Karen! ¡Decirle que ya le andamos cuidando nosotros! ¡No, no se preocupe! ¡No, no se preocupe, Ramón! ¡Un consejo que sí le voy a dar! El viejo, si estás trabajando en San Salvador, ponerte las pilas los fines de semana, veniste para acá! ¡Sí! ¡No se venga, pues! ¡No se venga! ¡Yo voy por el fin de semana! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te voy a decir! ¡Hago viajes, hipota! Oiga, ¿cómo le voy a responder yo? ¿Te va a decir algo? ¿Por qué él no puede? Porque él está trabajando, entonces le queda poquito tiempo. Unas horitas. Y yo los fines de semana descansa, no hago nada entonces. ¿Él trabaja para una organización del gobierno? No. Hasta ahí dejemos eso. Por lo que me mencionaste que, pues... Trabaja en... ¡Callaste, le dice! ¡En un trabajo! ¿Y qué te cuesta decir que trabajaba en la Super? Pues va. ¡Ahhh! ¡Vos no sos! ¡Saludos para Chimbo! ¡No es Chimbo tu noves! ¡Súper! ¡Bueno! ¡Saluditos para todos! ¡Gracias por estarnos viendo! ¡Un saludo! ¡Por ahí vamos a ir a deshacer otra galerita! Así que invitamos a los amigos suscriptores que nos sigan apoyando en el GoPlay. ¡Saluditos para todos! Y gracias. Esperamos que no se aburran. Y si en algo les faltamos el respeto... ¡Pues disculpen! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Saludos para todos! ¡Nos vemos en un próximo! ¡Bravo!